Hola, soy Diego y yo doy clase en farmacia y creo que voy a hablar un poco en representación de algún físico, algunos químicos por allí y bueno, quería dirigirme sobre todo a Antonio porque creo que te he visto muy nervioso con la cuántica y eso creo que, no sé, y también un poco relacionado con el tema de la realidad, porque yo quisiera hacer una pequeña distinción y es que la mecánica cuántica es muy sincera, de hecho, es posiblemente la teoría más, o sea, es la más precisa que hay y eso se sabe por experimentos, como tú dices, y además es una teoría muy sincera porque no se construye a partir de realidades, se construye a partir de observables, que eso matemáticamente tiene una serie de implicaciones, pero no se dicen qué es la realidad, se dice qué se puede observar de la realidad y a partir de ahí se construye la teoría. Y además es muy curioso porque yo creo que a nivel de logro del ser humano, o sea, la teoría cuántica es uno de los mayores logros, porque es que además nos permite, porque nosotros somos gente que estamos en un mundo que es no cuántico y no relativista y al final la teoría cuántica nos está permitiendo gente que estamos en un mundo no cuántico y no relativista construir y poder explicar cosas cuánticas. Entonces, es bestial eso. Entonces, negarlo me chirría, cuanto menos. Y además han dicho cosas como, por ejemplo, que la cuántica no es determinista y sí que lo es, yo creo, vamos, o sea, la cuántica es determinista, no sé, como el tema de las partículas fantasma, quién interaccionan y sí que interaccionan. O sea, yo creo que decir que no es una realidad no es muy fuerte, ¿no? Yo creo que se podría decir que la teoría cuántica lo que te está diciendo es, te está limitando cuánto puedes observar y lo que te está planteando es si hay algo más aparte de lo que tú puedes observar o no. Si no son entelequias tuyas ahí o son cosas que nos hemos construido el ser humano en su vida clásica. No sé. Perdón, antes de que le contestes, Antonio, que es muy interesante, yo quiero, porque yo, como no soy físico, lo que yo conozco de la física tiene más que ver con esto que tú dices de la teoría cuántica, Diego, y me parece que es genial porque lo que hace es exactamente partir de observables, es decir, aquello que observamos y que podemos, con lo cual ni está limitando la realidad ni está negándola en absoluto, porque si hay algo observables, perdón, si algo se observa es porque es observable y si es observable es porque es de algún modo. Y luego yo lo que planteo es esto y a mí me parece que sí, que ciertamente la teoría cuántica es una teoría fantástica y no creo, desde mi perspectiva, que niegue la realidad. Entonces, ahora ya responde tú, Antonio. Bueno, no es una pregunta, no. No, no, es un comentario, simplemente decir que… Las personas de farmacia y que me parece interrespetuosa, discrepo de ella profundamente. Pero explica por qué discrepas. Claro, no, si yo simplemente digo que… Bueno, es un debate que dura 100 años. Sí, sí. Entonces, esto tiene… yo estoy en contra de la mecánica cuántica y creo que ya lo he explicado, pero es algo porque no lo entiendo y no lo entiendo desde que he entrado en clases vuestras y está escrito ahí, principio de incertidumbre. El principio de incertidumbre está claramente, tiene una interpretación clara, que es que construimos observables para observar la realidad, pero en base a nada que tiene existencia anterior. No, perdona, eso está en los escritos de Heisenberg. Os puedo dar bibliografía para que profundicéis en ello. Quien hace un intento profundo de no hacer ese tipo de interpretación es Bohr, no Bohr ni Bohr, es, perdón, Bohm, David Bohm, que crea una teoría determinista de la mecánica cuántica. Yo la he releído hace poco porque me imaginaba que iba a haber este asunto. Entonces, para reflejar ideas, pues la he vuelto a releer. Entonces, es donde el experimento ese famosísimo de las dos rendijas de por dónde pasa el puñetero electrón, pues está perfectamente explicado en la teoría de David Bohm. Entonces, en esa teoría no hay una probabilidad, el electrón sigue por una trayectoria determinada y hay una serie. Bueno, no vamos a aburrir al resto del personal. Bueno, pero de todos modos, yo sí quisiera hacer un pequeño apunte. Eso de decir que no es determinista es muy fuerte para la mecánica cuántica. Y eso de decir, o sea, son… Entonces, perdóname, perdóname, está en todos los libros del mundo que la interpretación de la dualidad onda-partícula, ¿eso implica la causalidad de la ciencia? No, no. Eso, Antonio, perdóname, no lo digo como una crítica hacia ti, sino como una crítica hacia los que lo digan. Porque una cosa es que algo no sea, que las fuerzas en cuántica no sean locales, y otra cosa muy diferente es que no sean, que sean acausales. O sea, la evolución de un sistema cuántico, y eso lo digo yo por experiencia… La evolución mientras no toques. Es completamente causal. Eso es determinista, mientras no toques, porque en cuanto tocas… Y algunos sistemas, y algunos sistemas, solamente algunos sistemas… Bueno, yo creo que aburrimos mucho al personal, ¿no? Bueno, sí. No, no, esto es una cosa… Pero me parece apasionante que también dentro de las ciencias experimentales no es todo a blanco y negro, sino que también discuten entre ellos, no solo discutimos los filósofos. Pero bueno, simplemente eso, como resumen, que creo que se construye a partidos observables. Entonces, creo que la base es decir que hay una realidad que se puede observar. Yo eso es lo que… lo poco que sé de mecánica cuántica, de teoría cuántica, va por ahí, pero es verdad que… Antonio. Juan G. Creo que estaba Juan G, ¿no? Sí. Vamos a ver. Yo soy Juan Jesús Álvarez, profesor de Humanística. La interpretación de la mecánica cuántica, casi unánime hoy en día, tiene razón desde mi punto de vista Antonio, es la escuela de Copenhague. Y la escuela de Copenhague apunta en el sentido en el que él ha afirmado. Lo que no quita que, desde el punto de vista físico, se corra el riesgo de reducir el principio de causalidad única y exclusivamente a una ley meramente experimental. Quiero decir, hay dos formas de afrontar la explicación de lo real, que no tienen por ser incompatibles, pero que se presentan desde perspectivas diferentes, con lenguajes diferentes. En el caso de Schrödinger, Heisenberg, no solamente escribieron sobre física, escribieron sobre metafísica, escribieron sobre mística, sobre teología. Mi presunción es que, y ocurre con Hawking hoy en día y con otros muchos científicos, cuando un científico que no tiene conocimientos básicos de carácter filosófico pretende traducir en un lenguaje filosófico sus conclusiones, normalmente desbarra. Un ejemplo que pertenece a Hawking. En su historia del tiempo, él llega a afirmar que el universo surge de la nada. La nada es un concepto metafísico, no es un concepto físico. Cuando uno lee el texto, se da cuenta de que en realidad no está queriendo decir de la nada, sino que está queriendo decir el vacío. Y el vacío, pues no es la nada, no es un no ser. Me da la sensación de que cuando se aboga por la acausalidad, a partir de los experimentos y de la interpretación que de la mecánica cuántica hace la escuela de Copenhague, se incurre en una confusión de esta naturaleza. Se interpreta un principio ontológico, como es el principio de causalidad, desde una perspectiva diferente, se intenta reducir ese principio ontológico a un punto de vista físico y con eso se confunden los términos. Yo creo que me ha encantado el diálogo porque demuestra que sí es posible establecer puntos de interacción entre humanidades, particularmente entre filosofía y ciencia experimental, o en este caso física. Me atrevería a decir incluso que es más fácil establecer esos diálogos con la física que con la biología o con la química, precisamente porque la física nos permite entrar en realidades que no son tan fácilmente manejables como si ocurre en otros ámbitos, como el de la biología. Pero siempre hay que evitar el riesgo de confundir los términos. Yo no creo que la relación entre ciencia y filosofía deba ser ni una relación de reducción de una a la otra, ni una relación de respeto porque se presuponga que son líneas paralelas que nunca se encuentran, porque ese respeto al fin y al cabo es displicencia, indiferencia de la una por la otra. Sí que creo que hay temáticas sobre las que desde perspectivas diferentes se busca una explicación no ni comprensiva de esa cuestión. Y por eso lo primero que hay que hacer es escuchar al científico, hablo del filósofo ahora, y el científico escuchar al filósofo, intentar ponerse en su perspectiva, intentar ver si están utilizando el mismo lenguaje o si están sirviéndose de la misma terminología pero con matices diferentes y a partir de ahí extraer conclusiones. Creo que es posible ese diálogo, creo que no es fácil, ciertamente, pero que hay cuestiones, múltiples cuestiones sobre las que se puede dialogar y podemos llegar a conclusiones, no sé si decir comunes, pero por lo menos que sean complementarias desde distintos puntos de vista. A mí me ha encantado, gracias por, la verdad es que venía con cierto escepticismo. Pero tú siempre lo eres, esceptico. Sí, puede ser que tenga razón. Pero os doy las gracias porque me lo he pasado muy bien y creo que es... Pero vamos, si tengo que ponerme de parte de alguien acerca de lo poco que yo sé en la mecánica cuántica, creo que tienes razón, Antonio. O sea, la interpretación indeterminista y acausal de la... Pero en el sentido en el que he dicho, acausal desde el punto de vista físico, no desde el punto de vista necesariamente ontológico, de la escuela de Copenhague es la más común. Yo creo que hace falta un diálogo sobre la mecánica cuántica entre Diego y Antonio. O entre Diego y Juan Jesús. Para que Diego defienda su postura. Bueno, hola, yo soy Ramiro Perezal, soy profesor en farmacia, soy químico y profesor de química y además he tenido la suerte de compartir con Antonio en el mismo momento, él era el profesor de física y yo de química. Y por eso cuando he visto a Maite, que saltaba en el vídeo, justo en el momento que explicabas, hablabas de los orbitales y de los electrones y tú decías, decirle a vuestro profesor de química que eso no es verdad, yo también le saltaba aquí en mi sitio. Igual que hizo Maite, la formación parecida. Entonces, fuera de este debate de creer o no creer en la cuántica, y creo que ha quedado claro la postura de Antonio, y yo aquí me posturo del lado de Diego y de Javier, si hubiese bandos, que tampoco lo hay, pues será por cómo hemos entendido, cómo hemos estudiado, todo lo que hemos leído y así lo pienso, que sí que existe la cuántica. Quería comentar que me ha parecido muy interesante, y ha pasado así un poco de soslayo por el lado, porque os habéis entrado más en este otro debate interesante, cuando habéis hablado de la conciencia, y ahora ha vuelto Javier a tratar el tema de que hay ciertas sensaciones, ciertas percepciones que podemos sentir y que la ciencia no es capaz de explicar, el ejemplo del arte y cómo esto, desde un punto de vista químico, nosotros la materia la podemos explicar, pero no podemos explicar por qué esto nos afecta. Y creo que esto está muy ligado a otra parte de la ciencia, otra rama importante, que bajo mi punto de vista, como la cuántica, tenemos mucho que descubrir todavía, y eso es una de las cosas que... Y es la neurociencia, ahora hay un curso justo. Y es un tema que está aquí en paralelo, que no habéis entrado, y sobre lo que habría mucho que debatir, y es el poco conocimiento que tenemos del funcionamiento del cerebro. Y como tenemos poco conocimiento, o sea, a grandes rasgos sí, pero cuando queremos profundizar a nivel microscópico tenemos muchas dudas, cómo todo esto de lo que no tenemos explicación científica, creo que a lo mejor en un futuro la habrá, o habrán métodos, herramientas para llegar a tener experimentos que nos demuestren ciertas situaciones que claramente observamos, pero que no podemos explicar. Entonces, como que ha quedado en un momento, creo que se han tratado, pero que es importante, y el desconocimiento del mundo cuántico, que todavía lo hay, aunque los grandes expertos todavía tienen ciertas dudas y cosas que hay que explicar, creo que en esta otra rama habría mucho de lo que hablar. No sé qué opinión tenéis, y como esto casi nos ha enfocado, no se ha tratado en el debate, pero es que creo que hay tanto que tenemos que conocer sobre el funcionamiento del cerebro y lo que eso implica, que daría respuesta a muchas de las cosas que nos han generado dudas. Yo solo quiero decir una cosa, Ramiro, en relación con esto, estoy completamente de acuerdo, o sea, me parece que el análisis que haces es fantástico. Lo que ocurre es que sí que es cierto, que yo creo que el conocimiento de nuestro cerebro, si avanzamos, que seguramente avanzaremos, aún así, estamos en el tema del misterio, aún así seguirá sin explicar. Quiero decir, yo puedo explicar cómo funciona, a ver, es una tontería, perdóname el ejemplo, que es muy grosero y muy básico, pero todos los músculos que se mueven en mi cara cuando sonrío, pero eso no explica la sonrisa. Quiero decir, que yo puedo explicar cómo funcionan las conexiones neurológicas cuando contemplo una obra de arte, o cuando me enamoro, o cuando, yo qué sé, pues, lo que sea, me explico cuando siento una pasión por mi equipo de fútbol. Eso se puede explicar y se puede describir. Lo que yo dudo es que se pueda explicar. O sea, quiero decir, que veamos exactamente qué significa eso definitivamente. Creo que aunque conociéramos el cerebro perfectamente, el cerebro solo, por sí solo, no explicaría todo lo que significa pues esa realidad del ser humano que podemos llamar lo que, como queramos llamarlo, espíritu, conciencia o lo que sea. ¿Me explico? Yo tuve la suerte de tener a Pinillos, que es uno de los grandes de la psicología, que me los dio un curso exclusivamente sobre la conciencia. O sea, la mitad del curso es de Freud y la otra mitad es sobre la conciencia, ¿no? Y claro, la conciencia es mucho más que una serie de conexiones neurobrales. Creo yo, ¿eh? A lo mejor estoy equivocado, ¿eh? Pero tengo la impresión de que, aunque es verdad que todavía nos queda tanto por descubrir, y probablemente descubramos mucho, ¿no? Y podamos explicar muchas cosas que a lo mejor ahora no somos capaces de hacer. Pero esa explicación no agota la riqueza de la conmoción, por ejemplo, ante una obra de arte. De lo que yo llamo la experiencia estética radical, el síndrome de Stendhal, ¿no? Cuando tú eres capaz... La conmoción que yo siento cuando llego a Roma y entro en la plaza de San Pedro, después de 39 veces cada vez que llego me emociono del mismo modo, no sé, a lo mejor sí, ¿eh? O sea, quiere decir que yo tampoco quiero porque pretendo ser un intelectual y no un dogmático, ¿no? Pero sí decir, yo creo que eso es un misterio, no es un enigma. Ahora, que podemos avanzar muchísimo, probablemente, y desde luego el tema de la neurología me parece fascinante. Yo, desde luego, desconozco todo. Pues seguramente no entramos en eso porque tampoco... No lo sé. No sé que... Pero lo poco que vas leyendo realmente es interesantísimo, ¿no? Y ciertamente el cerebro es uno de los grandes misterios de nuestra realidad, ¿no? Pero es mi opinión, Ramiro. Perdón, Antonio. No, no. Que el debate este de la conciencia materia es del enlace a la interpretación de Copenhague. No tengo más que decir. Me toca. Yo soy Cruz. Felicidades a los debates, a los profesores, a los dos. A los dialogantes. A todos los demás, a los dialogantes, efectivamente. A mí me ha encantado el debate y un poco siguiendo lo que estáis diciendo, casi me habéis pisado lo que yo quería decir. Yo hemos hablado de realidad, de materia. Yo creo que la realidad existe y la realidad... la materia también, casi todo es materia, pero hay una parte que no es materia, bajo mi punto de vista. La realidad tiene una parte material y una parte que es inmaterial. Entonces, un poco en relación con el símbolo del cerebro que estábamos hablando de las neurociencias y demás, yo estoy muy de acuerdo con lo que decís, de que hay una parte que conoceremos en esa serie de conexiones, que es la parte material, porque es lo que nuestro método nos va a permitir conocer. Ahora, aquí, lo más importante sería, o lo más complicado, es conocer cómo esa parte material luego está afectando a la conciencia, el sentimiento, que es la parte inmaterial. Y justamente ahí es donde yo hago el símil con lo que comentaba también Antonio en el debate, de dos partículas que están unidas, se separan, y cómo si tú aceptas a una o tocas en una, esa repercute en la otra. O sea, esa conexión, ¿cómo se lleva a cabo? Es un poco lo mismo, ¿no? Cómo lo que ocurre a nivel material trasciende a lo inmaterial del ser humano o del universo, del macrocosmos o de lo que sea. Yo me parece que ese es el punto clave que la metodología de la que disponemos no nos permite a día de hoy, o no hemos descubierto, no sabemos cómo abordar ese tipo de conexión para relacionar una cosa con la otra. De interconexión, al revés. Es decir, cómo afecta lo inmaterial o cómo llamemos, aún no tenemos explicación en lo material. Es decir, en definitiva, esa es la cuestión. Sí, 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 sí. Ese es un tema apasionante. Es que yo llevo desde hace ya mucho tiempo oyendo la fe en la ciencia, la fe en la ciencia. ¿En qué ciencia? Es que ¿qué esperamos? ¿Que la ciencia nos dé respuesta ya a todo? Me quedo perplejo. Perplejo. Yo no, cuando llegan estas cosas y les hablamos con nuestros alumnos por tirarles de la lengua esto de que me meto con baite, me meto contigo, pues para pincharles, ni más ni menos, siempre empiezan con cosas esotéricas que sí, la teoría de cuerdas y tal. Digo, pero chicos, o sea, llevamos utilizando el fuerza igual a masa por hacer para explicarlo todo. Y mira, yo no entiendo eso, no entiendo, porque esto se cae. Soy incapaz de entender, puedo hacer cálculos, puedo utilizarlo, pero yo soy incapaz de saber cómo funciona la gravedad. Joder, si no sé eso, que es el ABC de la física, ¿qué voy a saber de los demás? De la relación ciencia-materia, perdón, ciencia. ¿Conciencia-materia? Pues chicos, a ver, no, es que la ciencia tiene, ya da una respuesta, ¿dónde está? Yo no la conozco. Yo no hago más. Una vez, madre mía, de jovencillo, asistí a una conferencia de un japonés, que era físico, y que de repente, en su galimatías de medio español, medio inglés, que los que estamos y no sabíamos nada de inglés, y seguimos sin saberlo, con perdón, pues, cogió y dijo, la energía, dijo, una vez, utilizó la palabra ki, y la otra, el yang. Yo me quedé perplejo, porque no sabía, y luego me han explicado años después, que es un concepto, en el oriente, muy importante. Y eso, es una cosa que tiene que ver con la conciencia, de su cultura. porque el tipo, no dijo energía, o en inglés, porque dijo una vez el y, y otra vez es el yang. Joder, chicos, yo me quedo perplejo, yo voy por mi pueblo, que todo el mundo sabe que doy clases, y todo el mundo, me viene con la historia de la física cuántica, todo el mundo, todo el mundo, unos con un rollo, otros con otro. Y lo entiende todo el mundo, la física cuántica, la entiende todo el mundo, menos yo. Y ya está. Y te dan una explicación, y te dicen, no, es que el doctor Padilla, el otro día dijo, por la radio, el doctor Padilla es una persona a la que yo quiero mucho, porque conozco, es una persona que considero honrada en este mundo de deshonrados, pero tiene una manía el hombre, y es que el médico psiquiatra que estudió medicina en China, y tiene una emisora de radio, en la que le da por explicar la mecánica cuántica. Claro, todos sus prosélitos, le hacen, como mola, el doctor Padilla, lo he entendido todo, yo, no. Pero él habla de una cosa como de la conciencia, habla de una cosa que me, que mira, que me repugna un poco ese tema, pero, me mola, me mola, me mola. Y es que dicen una cosa como que, el todo, no es la suma de sus partes individuales. Eso, me mola, un, uy, va a decir un huevo, perdón. Me mola. Me mola, porque, es que a mí el principio de linealidad, es el de que, el efecto total, es la suma de los efectos individuales, ya me tiene, ya, ya no puedo más con él, desde que entré en la escuela, me lo están contando. Se han aplicado a las matemáticas, a las estructuras, a las cimentaciones, bla, 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 hasta la mecánica cuántica, que es lineal. Entonces, o no, yo quiero un debate, la función de onda es la suma de las funciones de onda. Ah, bien, pues tenemos que hablar, porque sabes algo que no soy yo. Fenomenal, genial. Entonces, tenemos que hablar, bueno, pues eso, está bien, que hayan introducido los nuevos cuánticos, que tenía que haber evolucionado, tiene, que hayan introducido, precisamente, ese pequeño defecto que le veo yo. Quedamos un día, por favor, tomando unas cañas, y me lo explicáis. Genial, perdón. Yo quiero ese debate, eh, Maite. Bueno, no es un debate, es una información. Bueno, una información, pero, quiero una información. Bueno, mi nombre es Ana, y soy la directora del grado de psicología, que podríamos decir, y bueno, y que hace aquí una panda de piraos, escuchando a los humanistas, discutiendo con los físicos. Bueno, pues, gracias por introducir, además, el tema de las neurociencias y todo esto, pero realmente es clave, es clave para la profesión, precisamente, este tipo de debates, ¿no? Porque si estamos entendiendo, que por una parte, no somos, o la mente no es el cerebro, sino que hay algo más, que lo meramente material, si además, a esto le incluimos, y te voy a corregir, con todo mi amor, mi querido Javier, ¿vale? Porque has dicho una cosa, ¿no? Cada vez que voy a la plaza, ¿no? A San Pedro, ¿no? Me emociono de la misma manera. Falso. Llevas razón, llevas razón, vale. ¿Vale? Una forma de hablar, perdón. Sí, sí. Con la misma intensidad, ni siquiera, ni siquiera, fíjate, yo estoy convencida, que cada vez, tu intensidad es mayor, porque la conoces más. Sí, bueno, si a mí no es más. ¿Vale? Entonces, gracias, gracias, si de vez en cuando, incluso los psicólogos pensamos, no creas que no. Vamos a ver, fijaros que, cuando hablamos muchas veces, en la universidad, del tema de la interdisciplina, para hacer transdisciplina, estamos hablando de esto, es decir, efectivamente, ¿qué tenemos que ver la psicología con la física, o con la química, o con lo que estáis, de lo que estáis hablando? Porque nos estáis dando claves de comprensión de nuestra propia materia, pero nos estáis dando unas claves, pero no nos lo estáis dando todo. Al mismo tiempo, comprender cómo esa materia viene afectada, y viene de alguna forma modulada, por la educación, por la experiencia, por el intercambio, como muchas veces nosotros estamos modificando nuestra entidad, y nuestra identidad, a veces conscientemente y otras inconscientemente, por las relaciones con el entorno. El cómo eso se está materializando, es un absoluto, hablabas de misterio, Javier. Yo sí, tengo que decir que cuanto, efectivamente, más nos intentamos adentrar en la realidad humana, mayor es el misterio, porque mayor es el número de preguntas. Y a mí me preocupa, cuando oigo que se pone énfasis en las neurociencias, porque yo creo que las neurociencias tienen un apartado importante, y tienen un elemento que nos tiene que generar conocimiento para poder avanzar. Pero yo no tengo toda mi expectativa en la psicología humana puesta en las neurociencias, ni muchísimo menos, porque creo que nos pueden aportar una parte, pero desde luego limitada en el conocimiento que vamos a tener sobre la persona. Creo que la aportación de las humanidades a entender a la persona nos da otra perspectiva, que tenemos que poner en relación cuando nosotros estamos conociendo a una persona concreta, porque claro, cuando decimos la psicología va a conocer a la persona humana, dices, bueno, si no nos conocemos ni nosotros mismos, como para conocer al vecino. O sea, cuando estamos diciendo no hay dos personas humanas iguales, aunque tengamos ciertos mecanismos que sean similares o muy parecidos, casi iguales. Entonces, creo que efectivamente, cuando hablabas antes de la humildad del conocimiento, creo que por una parte uno puede decir, bueno, pues como no soy capaz de comprender el todo, no merece la pena meterse en estos viajes, creo que es cierto que nosotros tenemos una responsabilidad con el mundo y el momento en el que vivimos. Entonces, dentro de nuestras dificultades y nuestras limitaciones de método, de ciencia, etcétera, etcétera, sí que tenemos que hacer un esfuerzo y un esfuerzo interdisciplinar para entre todos ver qué es lo que el otro nos aporta y ver de alguna manera de qué manera eso que el otro está investigando me da una diferencia de cómo yo voy a contemplar mi propio objeto de estudio. Porque evidentemente lo va modificando. Yo escucharos a vosotros que de verdad, que de física cuántica y todo esto se, bueno, lo divulgativo, es decir, como tú bien dices, nada, porque muchas veces el que te está explicando y se las da de conocedor es el menos adecuado para hacerlo y esto nos pasa en todas las disciplinas. O sea, yo el más tonto es psicólogo. O sea, ¿por qué? Porque en cuanto todos tenemos experiencia de lo que es la vida, con lo cual, pues, pero eso es otra cosa, ¿no? Yo creo que muchas veces efectivamente comprender algo y saber de algo la ignorancia es muy atrevida, pero es verdad que luego es difícil para el público general, ¿no? Pues a veces acceder a la ciencia más dura porque no la comprendemos, porque el lenguaje es distinto, ¿no? Entonces, yo creo que sí que tenemos también hay que hacer esfuerzos de que no solamente hagamos física para físicos, ¿no? O humanidades para humanistas, ¿no? sino que de alguna forma tenemos que ver cómo podemos encontrar un diálogo o un lenguaje que nos permita dialogar tras ciencias y eso en esta casa yo que creo que de verdad creo que es un objetivo, no sé hasta qué punto estamos pudiendo avanzar en ello como para que efectivamente nos podamos enriquecer mucho más del conocimiento del resto de ciencias para nuestras propias disciplinas. Pues, ahora yo creo que cada vez más y sobre todo en esta facultad yo le plazo en varias facultades bueno, ahora casi solo en esta facultad pero sobre todo en esta facultad porque es una cuestión de voluntad y de ganas de hacer las cosas, ¿no? Yo solo quiero transmitir o hacer una propuesta fundamental, ¿no? Que es la que le hago a mis alumnos y la que os hago a vosotros, ¿no? Y que tiene que ver con lo que decía de la humildad intelectual, ¿no? Es decir, el lo que queremos conocer es tan fascinante, tan enorme, tan interesante que es un proceso que no se acaba nunca y que lo podemos hacer desde muy distintas perspectivas y la neurociencia es un camino pero no es el camino único ni nos va a dar la respuesta al final porque sabéis cuál es el problema que al final hay una cierta pretensión de dominio de querer dominar la realidad y reducirla a algo que podamos manipular y se nos va a escapar siempre, se nos va a escapar siempre y cuando ya parece que lo hemos conseguido se nos escapa y además a medida que avanzamos en el conocimiento descubrimos cuanto más sabio eres más te das cuenta de lo que ignoras entonces yo creo que esta es la actitud y esa actitud ¿qué significa la apertura? no hay contradicción casi nunca en lo que decimos estoy convencido hay contraste hay posibilidad de verlo desde casi nunca casi nunca hay contradicción incluso entre la interpretación de la mecánica cuántica que hace Diego o que hace Antonio es decir seguro que una vez que nos ponemos a ver nos damos cuenta de que todo es cuestión de matices y de Jaspers decía que yo se lo cuento a los alumnos que una de las claves de un pensamiento intelectual riguroso es la continua duda que no es la duda metódica de Descartes de decir porque eso te lleva a pues eso no puedo saber nada pues a tomar viento no, no, no es el análisis crítico permanente del propio pensamiento no es solo del pensamiento ajeno sino del propio pensamiento la luz que te da y sobre todo la conciencia de que la aventura la vida del conocimiento no es una aventura que se acabe en ningún momento y no tiene que ver solo con que yo ya he dominado esto otra cosa distinta son las cuestiones académicas que si tengo que publicar un artículo que si digo eso es otra historia pero eso no tiene nada que ver con la universidad perdonad eso tiene que ver con como lo hemos montado y muy bien me parece perfecto y a lo mejor es el camino que hay que hacer pero esta actitud de apertura esta actitud de no quedarme cerrado sobre mi propia realidad esta actitud de ver en todo lo que hay algo realmente interesante y apasionante sea neurociencia sea física o sea estética o sea lo que sea me parece que todo eso contribuye a la enorme riqueza de la realidad y sobre todo a la enorme riqueza de la humanidad del ser humano el ser humano es demasiado complejo es muy pequeñito digo yo ahí es verdad somos una mierdecilla cósmica desde un punto de vista pero desde otro punto de vista somos algo realmente extraordinario entonces a mi me parece que esto es es fantástico y desde luego la psicología perdón yo reivindico la psicología doy clases en psicología porque a la psicología yo eso lo digo a los chicos le interesa todo porque todo lo humano nada humano le puede ser ajeno por tanto a los chicos de psicología la biología como no es que no me gusta la biología tío pues entonces dedícate a otra cosa quiero decir claro es evidentemente es decir que la psicología le interesa al ser humano y por tanto todo lo humano le interesa perdón bueno no sé si hay alguna otra pregunta rápida o comentario bueno rápido yo entiendo que esta actividad tiene un objetivo y que en el fondo de todo está el alumno y pienso en el alumno de ciencias experimentales y me planteo hasta que punto ve como necesario este debate este diálogo hemos hablado de respeto de admiración pero yo voy más allá yo hablo de necesidad de nos necesitamos lo que ha sucedido aquí pues nos despierta asombro curiosidad por saber más pero como le llega esto al alumno al que está sentado en el aula y que tiene una asignatura de humanidades y que la mira como diciendo pero que poca broma es esta ¿no? ¿qué diríais al respecto? es que no lo hemos hecho bien ¿qué? que no lo hemos hecho bien desde el punto de vista de los alumnos de ciencias experimentales a los que yo doy clase yo creo que se han posicionado más por mí entonces no lo hemos hecho bien yo he pinchado yo soy un provocador les he provocado continuamente pero seguramente en fin hablo un poco por decir porque me hablan ellos tampoco que vaya uno preguntando pero yo creo que se han posicionado más por mí y no era ese el objetivo pues a mí me parece genial que se hayan posicionado por ti porque tú lo que estás mostrando es las ganas que tienes de conocer y ojalá se posicionen realmente pero no es una a veces la oposición es puramente digamos bueno pues es que como yo soy de ciencias tengo que estar con el físico esto es una tontería o otra cual tiene no pero ¿cómo lo viven las humanidades? mirad yo tengo un problema fundamental no tiene que ver con las humanidades a mí me parece que tiene que ver con un pensamiento twitter que yo llamo es decir al final se ha extendido pero yo creo que eso pasará con el tiempo y con la maduración de los propios alumnos yo llevo muchos años dando clase y yo he tenido muchos alumnos de biotecnología durante muchos años y sigo teniendo relación con muchos de ellos y yo creo que todos ellos han ido descubriendo desde el principio unos antes y otros después el valor que tiene el pensamiento no las humanidades o no el pensamiento el análisis crítico la capacidad de comprender la realidad más allá de lo que llama Ortega el bárbaro del microscopio de mi parcela pequeña de realidad que es la única pretensión de verdad por lo menos la mía es que mis alumnos desarrollen un pensamiento crítico punto final no quiero otra cosa y que descubran que la realidad no es solamente su parcela de realidad sino que todo es mucho más amplio y complejo si eso se consigue y yo creo que en buena medida sí porque tenemos experiencia de muchos años pues eso es suficiente lo que ocurre es que cada vez es verdad que lo siento pero es así hay un pensamiento más débil más cerrado más dogmático perdonad que está cerrado sobre es que yo pienso así y se acabó pero bueno tú piensas así pero vamos a intentar no, no me da igual pues entonces se genera y entonces estás cerrado en una posición que además suele ser poco fundamentada y puramente de un eslogan de una titular de un twitter y se acabó el tema entonces tenemos que luchar un poco contra eso pero de todas formas siempre siempre muchos de los alumnos diríamos que son más abiertos y que son los mejores tienen una apertura la visión más amplia pero eso es así es lo que hay creo yo bueno muchas gracias a todos gracias oye me lo he pasado fenomenal espero que vosotros también como yo